Sí, ya a partir del fin de semana notaremos que vayan subiendo las temperaturas y la semana que viene ya se espera en el interior valores muy próximos a los 40. Sí, vamos a tratar de aclararlo. Hay una diferenciación muy clara de cómo ha sido el comportamiento. Digamos que la primavera en Andalucía ha remediado, pero no todo, el roto que traíamos desde el otoño y el invierno. O sea, nosotros veníamos con una situación de déficit. Cuando hablamos de año hidrológico no hablamos de la primavera, sino hablamos desde el primero de octubre. Entonces, ese es el balance. Por eso son dos informaciones que yo entiendo que llevan un poquito a la confusión.